Ayer tuvimos una alerta alrededor de las 14 horas, que daba cuenta que en Villa Lavalle, en inmediaciones de lo que es calle Lavallén al 2200, se había producido un altercado con detonaciones de arma de fuego. Esta alerta motivó, bueno, que se desplace justamente el personal al lugar. Al llegar se dan con un cuadro donde observan a una persona lesionada, aparentemente con arma de fuego, y en este caso también a unos metros, un adulto mayor que aguardaba, tenía en su poder un arma de fuego y es por eso que se procede a demorarlo. En este sentido, bueno, en lo que respecta al damnificado, se solicitó la asistencia médica, una ambulancia de examen y lo trasladaba en código rojo hacia el hospital San Bernardo, donde lamentablemente se ingresa sin signos vitales. En tanto, en lo que respecta a este adulto mayor, que se encontraba a unos metros, bueno, él fue demorado, se priorizó también el resguardo de su integridad física debido a que en cuestión de minutos se hicieron presente familiares y conocidos del damnificado que pretendían arremeter contra esta persona, así que, bueno, inmediatamente queda demorado a disposición de la justicia, ¿no? Estamos hablando de un hombre de 72 años. Ya en lo que respecta al contexto, qué es lo que habría ocurrido, por supuesto que es materia de investigación, que la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas ya ordenó una serie de medidas, más allá de que Criminalística realice todo el relevamiento, las pericias, que también se realice la autopsia sobre el cuerpo del extinto para determinar las causales del deceso, pero también la investigación en torno a qué es lo que habría sucedido y qué es lo que motivó este fatal desenlace. ¡Gracias! ¡Gracias!